Pero una vez que se llega a la tecnología digital, como decía Gustavo, desaparece esa limitación y por lo tanto desaparece el pretexto jurídico. Y por lo tanto, ¿qué razón hay en un continente que se rige por los principios de la Unión Europea? Es decir, el derecho a la libre empresa, el derecho fundamental a la libertad de expresión, el derecho fundamental a la libertad de opinión, en fin, todos esos derechos fundamentales reconocidos por todas las constituciones establecen clarísimamente que quien quiera hoy puede montar una televisión. Pues no, esto con la televisión digital ha encontrado un mecanismo de regulación que hemos vivido en estos concursos y ahora en Italia dan un paso más allá. Claro, es lógico, el país es propiedad de un gran empresario de televisión y es lógico que ahí empiecen a plantearse el problema de esta manera, ¿no? ¿Cómo? Exactamente igual que cuando la censura del Estado y la censura eclesiástica tenía que autorizar la edición de un libro. Ahora, nuevamente en Italia, es el Estado el que tiene que autorizar que una página de Internet pueda tener una imagen animada. Es decir, estamos a las puertas no sólo de que se mantenga totalmente reguladas las concesiones y el acceso al uso de una televisión por esos grupos domesticados por el poder, sino un retroceso aún mucho más importante que es que sobre Internet se imponga ya algún tipo de regulación que en España, obviamente, es mi opinión, pero creo poder acreditarla, va a venir a través de la famosa disposición adicional de la ley de economía sostenible. No hay que olvidar, por ejemplo... Sobre eso quería preguntarles precisamente sobre la iniciativa italiana que se viene a resumir, bueno, Juan lo ha explicado perfectamente, pero se viene a resumir que se va a necesitar licencia para emitir vídeo en Internet. Cualquier imagen animada. Sí, efectivamente, bueno, cualquier imagen animada, lo cual acota más el asunto. No, no, lo estoy traduciendo literalmente del italiano, cualquier imagen animada. Acota más el asunto. Bueno, hemos de suponer que tal y como va la política en España nos llegará a nosotros en breve si definitivamente es aprobada en Italia. ¿No les parece esto que es simplemente cargarse, por decirlo de una manera muy burda, el modelo de Internet que tenemos hoy en día? Bueno, aquí es donde viene una de las contradicciones ya globales. Es decir, estas medidas se están sobre todo tomando en países europeos, donde hay una voluntad de control cada vez mayor. Sin embargo, la esperanza queda en Estados Unidos, donde ahí pues el liberalismo, pues por definición, es el que funciona. Claro, de hecho, las dos empresas, bueno, o la empresa, es Google, la que está... Google desde que hace cuatro años compró YouTube. Aunque parezca que YouTube lleva toda la vida funcionando, YouTube tiene cinco años. Empezó en febrero de hace cinco... Todavía no tiene cinco años. Le falta un mes para cumplir los cinco años. Es decir, es ayer. De hecho, YouTube cuando empezó ya... Es decir, era cuando se estaba... Venga, hablar de la TDT, que era una tecnología que quedaba atrasada con Internet y con la banda ancha. Claro, YouTube es norteamericano. YouTube lo compró Google hace cuatro años. Y es el principal canal de difusión de vídeos y de gestión de publicidad. Las contradicciones que se pueden producir ahí son las siguientes. Pues que van a llegar a filtrar la entrada de contenidos que provengan de Estados Unidos de la mano de YouTube. Porque te pueden controlar perfectamente en Italia o en España que no puedas poner una página de Internet erradicada en España. Pero la puedes erradicar en California. Entonces... Te cierran. ¿Eh? Te cierran el acioso. Bueno, eso todavía no se ha hecho. Ahí se acerca ya a la situación de Google con China actualmente. Ahí se rompe ya totalmente la voluntad globalizada. Ahí entramos ya en todas las contradicciones. Y entonces esto es una discusión muy interesante en donde lo que desde el punto de vista teórico tiene el mayor interés advertir el pánico que tienen las élites políticas europeas. O sea, de la partitocracia, digamos, de las oligarquías políticas. Que sí, porque hablar de democracia es un engaño. De las oligarquías políticas ligadas con grandes grupos de poder, de comunicación, etc. El pánico que tienen a que haya unos mínimos resquicios para poder tener una libertad de opinión. Por favor.